Entonces, bienvenida al Pera Palace. Yo soy Esra, soy periodista. Sí, te esperaba. El hotel se construyó sobre un antiguo cementerio. Tiene una historia increíble. Así es. Si quieres, puedes quedarte esta noche en el Pera Palace. ¿1919? ¿Cómo puede ser? ¿Qué haces aquí? Esto es real. ¿Qué sabes del complot para matar a Mustafa Kemal? Con el intento de asesinato de Ataturk, actúa como una señorita. Finge que lo eres. ¿Podrás fingirlo? Llevo toda mi vida fingiendo y mintiendo. Será mejor que no digas nada. ¿A quién pretende engañar? Yo también tengo algunas preguntas. ¿Quién es usted? No puedes seguir evitándome. Esto acaba de empezar.